En la tarde del martes, alrededor de 50 vecinos de la comunidad de El Tablón, pertenecientes al municipio de Atitalaquia, se presentaron en las instalaciones de presidencia para manifestarse exigiendo justicia por las personas agredidas el pasado sábado durante una riña. Los inconformes caminaron desde la comunidad de El Tablón hasta la cabecera municipal, lanzando cohetes para que la gente se uniera. Al llegar a la presidencia, exigieron la presencia del edil Jaime Reyes Galindo, quien llegó minutos después, a quien le informaron que un grupo de vándalos había agredido físicamente a varias personas que se encontraban en un evento organizado por el Comité de Feria del Tablón. Exigimos que se castigue a los responsables que ocasionaron daños materiales, como destrozos del equipo del audio. También a los policías que posteriormente llegaron, no para auxiliar a los agredidos, sino para detenerlos y llevarlos a la comandancia municipal, así dijeron los inconformes. Por último, exigieron que un médico legista revisara a las personas que sufrieron golpes, entre ellos un hombre que recibió parios en la cabeza, para así acreditar las lesiones y poder presentar pruebas a la demanda que interpusieron en el Ministerio Público de Tlaxcuapan. ¡Gracias!